El teatro es ensayar, o sea, es lo que más me gusta. Me encanta hacer funciones, me encanta la producción del teatro y siempre trato de meterme en todos los otros planos de la creación. Pero lo que más me gusta es ensayar, porque jugar, si estoy con mis amigos, si no tal vez sería un poco tortuoso para mí, no sé, pero si estoy con mis amigos así. Entonces elijo, coherentemente con eso, participar en un grupo, que me asegura un proceso de creación y en este caso que estamos hablando, los ensayos, conteniéndome de manera favorable con personas que compartimos una estética porque pertenecemos al grupo, por eso nos hemos unido, porque tenemos el mismo objetivo, porque sabemos a qué vamos a jugar en el ensayo. Eso es lo básico, digamos, respecto de un ensayo. En este grupo de amigos, como dices tú, en este grupo de gente que te da confianza, ¿qué es lo primero que se hace cuando uno llega a ensayar en este espacio? ¿Se le da espacio a la cosa coloquial? ¿Nos ponemos de acuerdo con las noticias? ¿Comentamos la cosa cuando se llega al ensayo? ¿Cómo se crea un clima propicio a la creación a partir de casi este espacio de extrema confianza que se produce cuando tú estás con tus amigos y tus cercanos? ¿Cuál es el paso uno, diría yo? El ensayo no es uno, ¿no? El ensayo no es uno. El ensayo depende de la obra, depende del grupo, depende de las circunstancias, a veces hemos hecho obras que las hacemos en un mes, hay obras que nos hemos demorado más tiempo, hay obras que se van escribiendo mientras las hacemos, depende de la circunstancia, ¿no? Pero para mí lo sustancial en un ensayo es poder compartir humanamente, saber qué le pasó al otro en el día, qué hizo anoche, durmió bien, durmió mal, qué le pareció que Piñera apareciera con la mascarilla en los ojos, que no se la supiera poner, qué sé yo, en fin, bla, bla, bla. Y luego el poder hacer un training, por eso no ir siempre a una sala como las de hoy, en que te entregan la sala dos días antes, ¿no? Y luego tienes una función a las nueve, otra a las diez, otra a las siete y media, antes no te entregan la sala para poder hacer un training antes de tu función. Pero en el ensayo propiamente buscar la posibilidad absoluta de tener antes que todo un training que permita hacerse presente en el cuerpo, en la voz, en el estado personal, y que me va a dar libertad y la energía de relajación activa necesaria para poder estar en condiciones de creación. Luego en el ensayo estar muy atenta a lo que inventan mis compañeros, tal vez colgarme de ellos. Para mí es hacer, 50% hago yo, 50% hace mi compañero del personaje que hago, ¿no? Y eso, y además estar muy atenta, lo que más me importa en el teatro es estar atenta a lo que propone el director, a lo que tiene en su sensibilidad y en su cabeza el director, que es quien va a tener la voz definitiva, ¿no? Querámoslo o no. Felizmente, como trabajo en grupo y en confianza, sé que ese director está trabajando con un concepto de colectivo, ¿no? Y no va a ser ese profesor que tuvo en la universidad, que todavía tenía el concepto del director que impone, y que el actor es un intérprete de las ideas. Como tengo asegurado esa plataforma, digamos, me permito entonces que estar muy atenta a lo que el director plantea, no solo en la explicación que hace verbal, sino que en su gesto, en su mirada, en una respiración cortada que tiene de pronto, en una respiración prolongada, una risa que se escapó, y a través de eso me voy metiendo en el lenguaje y en el estilo y en la estética que quiere, ¿no? O sea, tratando de entender eso. O sea, para mí es súper importante, vital, fundamental, estar con un telescopio y con un microscopio y con un caleidoscopio en el que está el director y su imaginario, digamos. En el ensayo, perdón, estoy siempre leyendo y releyendo y releyendo todos los días la obra, porque le creo a Chekhov cuando dice que todo está en el texto. Cuando le llegaban a preguntar, mire, dramaturgo, dígame, ¿cómo puedo...? Todo está en el texto. Todo está en el texto. O sea, ensayando tuve una experiencia que me lo confirmó, estaba ensayando El Sorsal ya no canta más, y yo tenía que, finalmente mataba a mi marido, ¿no? Al hombre que amaba junto a mi hijo. Al Sorsal propiamente tal. Claro, una especie de medea, pero del puerto de San Antonio. Y lo mata. Entonces yo tenía ese problema, ¿cómo se puede matar al hombre que se ama? ¿Cómo se puede? Entonces ensayaba con esa pregunta, y claro, tenía el modo, el personaje, qué sé yo, pero no entendía eso. Y traté de ir porque estaba fundamentada en un personaje real, una persona, llegué a Quillota, vivía, me averigüé, llegué, lo voy a tratar de hacer corto, ¿no? Pero quería yo ver en sus ojos, ¿no? Sacar de ella. Pero no pude, por N motivo no pude, porque no estaba, estaba trabajando en Santiago, había salido a la cárcel y ya estaba trabajando, y me devolví. Y de pronto me di cuenta, volví a leer el texto, y me di cuenta que podía matar, porque era más grande, el amor a los hijos. El amor al marido, al hombre, era importante, pero era el amor a los hijos. Todo está en el texto, entonces también el director, y el texto en un ensayo es sustancial. El cita. O sea, es mi referente. Por ahora vamos a hacer aquí un acto, porque dijimos que íbamos a dar diez minutos para cada uno de los invitados, para ir ordenando este diálogo. Te agradezco muchísimo, voy a hacer una especie de resumen de lo que tú nos has dicho. Y porque tú agregaste a todos los elementos técnicos que todos conocemos, algo que me encantó, que el ensayo parte compartiendo humanamente. O sea, le asignas al grupo, al colectivo, un espacio de mucha influencia sobre lo que está ocurriendo, porque de alguna manera en esa obra tendrá que vaciarse lo que la gente piensa, lo que nosotros estamos sintiendo como ciudadanos y ciudadanas de este país donde hacemos teatro. Entonces, eso me gustó como número uno, el compartir humanamente, y luego viene el training, para que se haga presente la voz y el cuerpo, una energía activa y relajada, atento a lo que inventa el compañero o la compañera, atento a lo que propone el director, y releer, releer y leer de nuevo el texto muchas veces. Muy bien, muchas gracias. Vamos a quedar aquí y vamos a seguir con estos invitados magníficos. Nos vamos a ir ahora donde don Juan Pablo Troncoso. Juan Pablo Troncoso es un muchacho joven, ya es magíster, todas estas cosas que vemos que la gente que tiene suficiente inquietud se está dando casi como una especie de obligación en estos tiempos de estar permanentemente reeducándose. O sea, podemos decir que los actores inventamos esta cosa de la formación continua, las actrices y los actores, y sin duda esto va a ir con el tiempo poniendo un nivel de exigencia. Yo creo que Juan Pablo Troncoso es el teatrista de los nuevos tiempos, que está haciendo esa conjunción de los elementos que son necesarios y requeridos. Juan Pablo, es escritor, es autor de varias cosas, tuve la suerte de trabajar con él porque él hizo la dramaturgia de una de las últimas obras de Lictus. Trabaja en el colectivo zoológico, hace clases en diferentes universidades. Juan Pablo Troncoso, háblenos de usted y háblenos del ensayo. Hola Roberto, bueno, hola a todos, muchas gracias por la instancia, gracias a quienes organizaron este espacio. Como mientras presentaban y todo, pensaba como que es raro estar hablando como del ensayo, como si habláramos de algo, no sé, que ya fue, no sabemos cuándo va a volver a ser. En un contexto de mucha precarización. Entonces, agradezco la instancia y bacán poder ver, no sé, por tantas caras, pensando y repensando el teatro, en este caso específicamente el ensayo. Yo, al igual que la maestra Elsa, yo estudié actuación y he estado en diferentes roles. Soy dramaturgo, he dirigido un par de obras, pero en realidad me siento como un actor que hace otras cosas, o que intenta hacer esas otras cosas. Y en ese sentido he tenido la suerte de, al estar en diferentes roles, como de, cuando pienso en ensayo, en la palabra ensayo, pienso al tiro en la idea de proceso. Y, como dijiste, yo soy parte del colectivo zoológico, soy parte de otra compañía también, que se llama La Junta, que es un grupo de compañeros de escuela con los que venimos trabajando hace, hace como 10 años, desde que salimos de la escuela, con un proceso muy diferente. Pero, eso, cuando pienso en ensayo, pienso al tiro en proceso. Y cada proceso tiene un objetivo diferente. Algunos son montar una obra, otros son preguntas más abiertas. Pienso siempre en las condiciones materiales. Cuando pienso en ensayo, en realidad, como que miro hacia atrás, como en esta idea de ese pasado en el cual hacíamos teatro. Al tiro se me vienen a la mente como recuerdos de salas muy heladas, como de pasar mucho frío ensayando, como no sé, como una sensación de estar siempre ensayando como en invierno. Y tiene como algo medio como romántico, pero tampoco me gusta romantizar la precariedad. Pero eso yo creo que he tenido el privilegio de poder tener procesos en tiempos súper concentrados, pagados, otros súper extendidos, no pagados. Y creo que cada uno de esos procesos me ha entregado mucho, y también, sobre todo, como el rol desde el cual se enfrenta uno al proceso. Es demasiado diferente dirigir una obra a estar como actor, como actriz, o a escribirla también. En mi caso, cuando escribo, y en general soy parte de los procesos de ensayo, es un proceso mucho más solitario, como de empaparse de cosas fuera del ensayo, traerlas al espacio de ensayo, discutirlas, pero siempre está la idea, como decía Elsa, del grupo, de lo colectivo, y también he pensado mucho como en este contexto, como en la idea de contaminación, ahora que está tan de moda como todas estas palabras, creo que el ensayo es un espacio profundamente, o esencialmente, entre comillas, como de contaminación, de subjetividades que van ahí al encuentro, de empaparse, contaminarse de un otro, pero también creo que he aprendido también el valor como de los roles, no de la jerarquía, sino como de los roles, sobre todo dirigiendo, creo que dirigir es de las cosas más difíciles que hay en el teatro, me parece que es mucho más fácil, mucho más fácil actuar, mucho más fácil, como que el año pasado dirigí una obra, y la última función no la pudimos hacer, porque fue justo el 19 de octubre, y sobre todo en ese proceso, pensaba como en la fragilidad del espacio de ensayo, como que creo que un espacio muy frágil, en que por ejemplo a mí, no sé, como que, ponte tú, es una estupidez, pero si alguno de los actores, la actriz se ponía a bostezar, para mí era como, era lo peor, como, yo decía, está aburrida, la chica está cansada, ¿qué hacemos? Paremos el ensayo, hagamos un break, conversemos de esto, como, creo que, como lo decía la Elsa, cada mirada, cada gesto, es crucial, el caso mío, que obviamente en el caso de la dirección, tengo mucha menos experiencia, pero entra como una especie de paranoia, con esos pequeños momentos, y en realidad, cuando uno, no sé, pues está de actor, de actriz, nada, creo que es más relajado, esa es mi sensación, nada, eso por ahora, para dar, a la conversa. Déjame, déjame hacerte una pregunta, Juan Pablo, porque, tú, hablaste de los procesos largos no pagados, y procesos cortos pagados, en fin, procesos pagados y no pagados, ¿qué, ¿por qué hacemos esa diferencia? ¿Por qué hacemos este, este, esta, esta, ¿por qué los procesos largos no pagados? Son largos y no pagados, ¿por qué crees tú que? Porque son largos, yo creo, porque son largos, nadie, nadie está dispuesto a pagar para, para una investigación artística. Es que, para allá va mi pregunta, claro, tiene ese efecto, quiero, quiero que te desarrolle un poco en eso, el ensayo como espacio de investigación, de repente, que tiene ciertas acotaciones, entre ellas, los espacios precarios que hay para ensayar, o qué sé yo, que tú, no quiero romantizar la precariedad, háblame un poco de eso, de la búsqueda, de la investigación, que necesariamente va involucrada en este espacio del ensayo. Sí, como que para mí, en general, los procesos más extendidos, de alguna manera, están vinculados a la idea de no tener fondos, para, para, para llevar a cabo esos procesos, en general. Por ejemplo, una obra que hicimos, con nuestra compañía, con la Junta, que se llama Muerte y Explosión de un Anarquista Chileno, que es una obra que escribí yo, y, y que la última experiencia que tuvimos, fue ahora que, justo antes de explotar a todos, viajamos a un festival en Alemania, y fue muy bacán, y todos muy felices. Pero esa obra, fue una obra que yo empecé a escribir, ponte el 2010, que empezamos a ensayar el 2011, que el 2012 dejamos, postulamos a fondar, no quedamos, el 2013, el 2014, o sea, como, pasaron como 10 años, entre que pudiéramos estrenar la obra, entre muchos procesos entremedio, o otro proceso con esta misma compañía, en que estuvimos dos años, queríamos hacer una obra sin actores, ni espectadores, y estuvimos como dos años haciendo ejercicio, sin sala de ensayo, no sé, una experiencia que probablemente, muchos han tenido, como que creo que es difícil, esto es de perogrullo, obviamente, pero, hay muy pocas personas, instituciones, dispuestas a pasarle plata a un grupo, para encerrarse durante mucho tiempo, a quizás llegar a, no necesariamente un resultado, como que, yo, el año pasado también tuvimos una residencia, en Estados Unidos, y creo que lejos el espacio, más, no sé, de los espacios más hermosos, en los que yo he estado, como, en términos de posibilidades materiales, de, de recursos, de tiempo, para, simplemente, investigar. ¿Hubo diálogo, entre lo, lo muy bien, que estaban atendidos, y cuidado, y todo lo más, con el resultado final, del trabajo artístico? O sea, es que sí, o sea, sí, sí, como, yo no creo que sea garantía de nada, o sea, lo digo porque, recuerdo que una vez, estaba en un conversatorio, y, y un actor de una compañía, a lo mismo cual, como que decía que, estudiaba, no sé, cuando estudiaban en, estaba en la universidad, y trabajaban, y se juntaban a las 12 de la noche a ensayar, y sufrían, y como que yo creo que eso, eso no es necesariamente garantía de, de un resultado, ¿cachai? Como, un poco a eso voy, como, no creo que hay una fórmula, pero, no creo que la precariedad sea garantía, de llegar a un buen resultado, como también yo creo que el lujo excesivo, puede volverse una especie de aburguesamiento, en que te olvidás de, no sé, por ciertas preguntas, primordiales, es un equilibrio delicado, lo bien, hablo de esto porque he estado pensando harto, como, y supongo que la mayoría, como, en lo que estábamos, en esta idea de, nada, pues estos fondos de, que tiraron de, de, ¿cachai? como, son preguntas que están en el aire. Ya. Juan Pablo, gracias, vamos a cerrar aquí, este primer encuentro contigo, este encuentramiento contigo, genial, no, no creo que sea necesario que haga un resumen un poco, de lo que tú dijiste, fuiste muy claro, y fuiste pasando de una, de una idea a otra, pero, me gustó eso, de, de no romantizar con la precariedad, la diferencia entre ciertos procesos, procesos pagados, procesos no pagados, y que ninguno, ningún espacio te garantiza nada, a la hora del resultado artístico, pero que ojalá, nosotros pudiéramos tener esos espacios, buenos y pagados, para poder saber exactamente, y, y mejorar nuestra, nuestra, nuestra performance. También hiciste énfasis, en una cosa que había dicho el CITAR, en el principio, que el grupo es importante, el colectivo, y dijiste algo que, no sé si estoy muy de acuerdo contigo, que era más fácil actuar, no estoy tan seguro de tu, de tu apreciación, pero sin duda, claro, cuando nosotros no hemos tenido la formación, como director, cuando aquí no existen las escuelas de director, y todo lo más, a lo mejor tenemos menos herramientas, y me parece bien, que las actividades, y los actores, vayan allá, a ocupar los diferentes roles, de, de, porque es necesario que así sea, por algo se está haciendo, y por algo se está dando. Gracias, Juan Pablo. Yo quiero saludar, yo quiero saludar, quiero saludar, dos cosas, primero un aviso para todos, por favor, tenemos un chat aquí, que, donde podemos recibir todas las preguntas, hay personas que, del, del, del colectivo Encontramiento, que van a estar atentísimos, a todas las preguntas que quieran hacer, por favor, hagan su pregunta, y pongan allí, quien, quien le gustaría que los contestara. Y segundo, quiero saludar especialmente a personas que, dentro de este oficio, como hemos ido de actores, ocupando diferentes roles y todo lo demás, está, el subdirector de la Escuela de Teatro, de la Universidad Católica, Mario Costa, Mario, un abrazo, que estén muy bien, también está Hugo Cova, el director, de, el Festival Veroamérica, de Mar del Plata, hermano, que, sea usted, bienvenido, está nuestra gran amiga, una actrizaza, Cata Saavedra, es que yo hablo muchos idiomas, Cata Saavedra, y está el maestro Igor Pacheco, Rigor Pacheco, como dice, que le guste, porque la cosa sea clarita, bienvenidas y bienvenidos todos, aquí a este espacio, está Ale Becerra, también la veo allí, ¿cómo estás Ale? Mucho gusto. Y quiero seguir, aprovechando la línea, que nos planteó un poco Juan Pablo, de esta cosa, hablar de investigación, de buscar, de probar cosas distintas, y quiero presentarles ahora, en realidad, yo creo que no es necesario presentarla, porque su obra ya está hablando por ella, y eso es importante en un creador. Ana Luz Ormazábal, sea usted bienvenida, usted que ha viajado mucho afuera, usted que ha tenido la posibilidad de ir contrastando nuestro quehacer, o nuestro mundo, nuestro espacio, usted ha estado en Estados Unidos, usted ha estado en Inglaterra, no sé si creo que también en Alemania, ha trabajado con la danza, con el teatro, con la gente de la plástica, va mezclando cosas, y de repente desarrolla una especie de antimétodo. Ana Luz Ormazábal, bienvenida, y queremos que usted nos hable del ensayo, dentro de su poética. Hola. Hola a todos, es un honor estar acá con todas las personas que están, estuve sapeando a ver quién estaba, gracias por esta oportunidad. Es súper nostálgico pensar en el ensayo, el otro día pensaba que por algo me estaba muriendo, estaba con un poco de depresión, y era porque no estaba en la sala de ensayo, porque estoy todo el día en la sala de ensayo, como profesora o con la compañía. Acostumbro estar encerrada con gente, y no en la pantalla, y sí harto en la pantalla, porque la labor de la dirección es bastante solitaria, pero se balancea con esto del grupo, que es tan importante, y eso es lo que yo por lo menos he hecho harto de menos, entonces es lindo estar invitada a pensar en eso. Y lo que primero se me viene a la mente, de alguna manera, es la alquimia, estos alquimistas que querían transformar el hierro en oro, siento que eso para mí es algo que define harto, lo que a mí me gusta intentar hacer, es esto de como de agarrar algo, un cuerpo, una voz, un texto, un objeto, y ver cómo esto interactúa con otra cosa, y se transforma en una tercera cosa. Me gusta pensar en el choque de las fuerzas, de fuerzas materiales, de fuerzas vocales, los conflictos para mí están ahí, en el roce y el choque de elementos, entonces como la mirada que tengo yo de la creación, tiene mucho que ver con la idea del laboratorio, y como es lo mismo, como estos alquimistas que buscaban juntar cosas, a ver cómo se transformaban, desaparecían quizás y aparecía una otra cosa, y desde ahí nace un poco mi deseo de hacer teatro, si lo pienso y soy bien honesta, cuando estaba en la escuela, me parecía que me gustaba más cuando había laboratorio, cuando había espacio de proceso, más que cuando había que montar nomás, y también me pasa mucho con la danza o con la música, especialmente con los conciertos, por ejemplo, que eran experiencias desde chica que me atravesaban totalmente, me vibraba el cuerpo, también cuando veo a una actriz maravillosa me vibra, algo me pasa a mí también, mi cuerpo se manifiesta, hay una cosa con el ritmo, con el sonido, con cómo, más allá de la razón, o también un goce muy racional, pero también muy físico, de ver un suceso, de ver que algo sucede, para mí eso sería como lo mínimo, la mínima, mínimo como un múltiplo, por así decirlo, por así decirlo, algo sucede, algo tiene que pasar, por eso me sitúo harto en la acción, más que en la representación, o en el decir, yo creo que decir sí provoca mucha acción, y la representación también, pero sí trato de cuando hago trabajos, cuando me dedico a la creación, es que las cosas sucedan, que sucedan sucesos ahí mismo, entonces los ensayos tienen mucho que ver con el entrenamiento, y en un entrenamiento donde los cuerpos de las actrices y los actores son material fundamental, son el soporte principal de la puesta en escena, sus biografías, todo lo que traen, lo que cargan los cuerpos, y eso me interesa como material primero, ahí ya veo conflicto, veo drama, veo historia, me parece fundamental la diversidad de cuerpos, de géneros, de voces en la escena, siento que la discusión felizmente ya está andando hace un rato sobre eso, pero creo que es importante empujarlo, creo que es importante la diversidad de teatro, que haya mucho tipo de teatro, que haya mucha gente haciendo teatro, me gusta por ejemplo lo que pasa en Buenos Aires, que hay gente que trabaja en el banco y luego va a ensayar, y hace su obra, y tiene su público, como que el teatro es un acto cívico, le pertenece a todo el mundo, y eso me parece algo, yo lo envidio un poco, porque si bien yo me he especificado harto, como todas las personas que están acá, somos los específicos quizás, los que hemos estudiado, lo que hemos hecho más, también me gusta esta idea de que cualquiera puede hacer teatro, una cosa me da como, que también lo hago yo, yo hice una obra que se llamaba Ópera, y estudiamos canto lírico, y todos cantaban ópera, y era nuestra ópera, como una cierta rebeldía ante los formatos, sí, en general yo, a diferencia quizás de la Elsa, yo no trabajo con texto, yo no parto desde un texto, yo parto desde un formato, he trabajado con el formato del concierto, el formato de la conferencia, el formato de la ópera, el formato del cine, y me meto a entender qué hay en un formato, y ver las leyes que hay, y esas leyes o formas que tiene cada formato responden, sin duda, a ideología y a política, y para mí ha sido súper bacán entender que, pensar en la forma, en cómo se hacen las cosas, en una cosa más formal, por así decirlo, es muy político, porque es entender las leyes, o los sistemas que existen, entender un sistema, y subvertirlo desde dentro, meterse, craquearlo, o hackearlo, entenderlo también, entender las tradiciones que hay ahí, y tratar de nosotros hacer ese formato desde otro punto de vista, y eso para mí es como mi texto, de alguna manera, el formato es como que me otorga esos anclajes, ese lugar a donde hay que ir de nuevo, por ejemplo, cuando hicimos, bueno, ahora hicimos una obra que se llama Al Pacino, que la estrenamos dos semanas antes del estallido social, y la cancelamos, y ahora teníamos otra temporada en teatro hoy, y chao, murió, y claro, ahí estábamos investigando el formato cine, por ejemplo, y nos metimos en la época del precine, y en esto de la alquimia, que habían, cuando estos científicos hacían el traumatropo, la linterna mágica, y ahí aparecieron millones de estrategias, o de maneras de pensar el mundo, en esa época hacer este tipo de ejercicios era satánico, porque aparecían otras cosas, y eso por mucha gente era considerado satánico, porque solamente quien puede hacer esos milagros es Dios, entonces la persona que se atreva a mezclar y hacer aparecer otras cosas, es totalmente satánico, por así decirlo, y eso fue muy interesante, y ahí aparecían preguntas políticas, hoy día de la magia, hoy día de la irracionalidad, o también de lo análogo, de hacer sucesos desde lo análogo, y no desde lo digital, lo que para mí también entra, hoy día que estamos todos en lo digital, y me da mucha nostalgia pensar en que yo creo en lo análogo también, sin odiar, obviamente, todas las manifestaciones digitales que me encantan, digo como, hay una cosa en lo material, en los materiales, en los cuerpos, en los actores y actrices también como materiales, yo como material, ir a responder, y pelear por la pregunta, por la obra, desde el colectivo, desde el error, por eso también yo intento, también con plata o sin plata, me ha tocado de todas, tener procesos largos, entregar mi tiempo al teatro, de alguna manera, para poder probar y equivocarme mucho, equivocarnos, y equivocarnos para entender que hay que ir por otro lado, para entender que por ahí no era, para entender que eso no nos gusta, y también es un acto súper de conocerse también, y también creo algo fuerte, que creo que cuando, no sé, diez cabezas, están creyendo en algo, y nos gusta, a alguien le va a gustar, a alguien lo va a tocar, si es un acto como de honestidad, si estamos vibrando con eso, creo que a alguien le puede hacer sentido, no me pongo en la cabeza del público, porque yo no sé cómo puede pensar la otra gente, sería muy egocéntrico en mi parte, suponer cómo va a tomar lo que yo hago la otra gente, entonces solo puedo ser honesta conmigo, y escuchar, y hacer que todos tengan sus opiniones ahí, eso, y sí encuentro importante el proceso, creo que los procesos son el resultado, y el resultado es el proceso, no están de la mano, nunca lo he visto de otra manera. Ana Luz, y en esto del proceso, y cuando tú hablas que los cuerpos, y las voces de las actrices, y los actores son tu material, ¿tú encuentras disponibles a los actrices y los actores, para que sean ese material? ¿Estamos entrenados los actores y las actrices para eso? ¿forma parte del discreto encanto de las posibilidades que tenemos como ejecutante? ¿O tú precisas de un tipo de actriz y de actor especial, que vaya entendiendo tu método desde antes, desde que, en fin, vas desarrollándote con un grupo especial de gente, o puedes tomar cualquier cosa, o cualquier persona, como tú dices, que podría actuar? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros llevamos más o menos ocho años trabajando, entonces, lo que llamamos el antimétodo, es parte de esa práctica, y lo nombramos como una práctica, no como la compañía, somos, es una práctica que hacemos, no me gusta como decir, uno es, yo no soy, yo soy muchas cosas, perdón, ¿y esa práctica tiene una especie de protocolo inicial, paso uno, paso dos, paso tres? ¿Sí? No, no, ¿por qué antimétodo? No, pero, no, por eso, por eso es la pregunta. Yo creo que es lo que dije al principio, es como, es a partir de una pregunta, o de un formato, empezar a meterse en esas leyes, investigar, y hacer aparecer nuestra opinión sobre cierto formato, cierto sistema, yo creo que ese es como el camino más grueso, y también, con respecto a la pregunta de las actrices y los actores, por ejemplo, la obra que hicimos, que nadie la ha visto, pero no importa, porque ya la veremos, era muy difícil para la gente que estaba performándola, porque ellos tenían que sostener espejos y no se veían, y no, era mucho estar atrás, y eso igual fue una crisis, pero fue lindo entender que cuando estaban atrás sucedía otra cosa, que era para todos, y eso fue muy bacán, porque también había una cosa de desaparecer, y creo que claro, a veces para el actor y la actriz eso no es tan fácil, porque estamos educados, yo también estudié actuación, educados para aparecer, y la desaparición quizás puede ser un ejercicio muy importante también, entonces, más allá de decir, yo necesito cierta gente que piense eso, yo creo que es como que quizás la obra esté más arriba, que quizás el ego, o aparecer, es como desaparecer para que aparezca lo otro. Ok, ok, muchas gracias Ana Luz, realmente espectacular, vamos, estoy feliz con este encuentramiento, gracias a la Elcita, gracias a Juan Pablo, gracias a Ana Luz, y se nos viene Jesús Surqueta, quiero decir algo antes, no sé si saludé a Jimmy Dacaret, que está allí, lo veo, también está la profesora Laura Gandarillas, gusto saludarla, y está, Álvaro Pacul, también está por allí, Álvaro, les saludo, te saluda tu ex profesor, no, ahí se me cae el carnet, quiero, quiero que entremos a conversar con una persona que es Jesús, Jesús, es bonito, es bonito esto, aquí vamos a comprobar dos tesis distintas, la Elcita, y de alguna manera, han acordado de alguna manera, los demás personas que, es esta actriz que dice, me voy a hacer un trabajo de directora, de escritora, que sé yo, Juan Pablo de alguna manera reconoce que también viene allí, Ana Luz también termina reconociendo que esta directora tan potente, finalmente, digamos, ha nacido de la actriz, inicialmente, que no sé, que se forma como actriz, Jesús Surqueta, usted que ha tomado la decisión con el tiempo de dejar de lado definitivamente la actuación, háblenos del ensayo y háblenos de su experiencia y de su periplo como creador, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, hola a todos, muchas gracias por la invitación, sí, yo creo que el director que soy, hoy día, es respuesta del niño que fui, como que creo que yo, el viaje identitario, tiene que ver con una construcción, desde que yo nací, y creo yo que el teatro que pretendo realizar o que está en mi cabeza, tiene que ver con todas las imágenes, todos los talleres, todas las cosas que yo he hecho durante toda mi vida, yo, si bien tengo una formación, estudié tres años en una escuela de teatro, en teatro de imagen, yo no me considero actor, y rápidamente a los 24 años ya estaba dirigiendo y haciendo clases, y es para mí es muy importante la vida antes de la actuación, creo que el teatro que hago yo, viene de las pichangas que jugué cuando chico, viene de los talleres de debate que hacía, viene de las gincanas que me jugaba, representando mi curso, viene de mi vida en Ovalle, viene de mi vida en Iquique, se construye de toda esa fuente identitaria, creo que, no solamente de mi formación de actor, viene de los tres años de periodismo que yo elegí, y creo que mi formación se basa en los tres años de periodismo, que tiene que ver con la formación de un punto de vista también político, y mi decisión rápidamente es llegar a la dirección, porque siento que es el lugar donde yo puedo plasmar mi línea editorial, y yo creo que siempre busqué esa línea editorial, y también esa línea editorial fue la que me hizo salirme de periodismo, porque sabía que no la iba a poder tener, porque no tenía los recursos para comprarme un medio, entonces como que desde ese lugar, el teatro es el lugar donde yo puedo, es mi medio de comunicación, para contar lo que yo pienso en la vida, obviamente dialogado con todas las personas que componen esos grupos que he ido trabajando, también a diferencia de mis compañeras y mis compañeros, yo no tenía una compañía que me ha acompañado toda la vida, he tenido distintos procesos, hay mucho trabajo que he hecho como director independiente últimamente, pero también por una búsqueda, que también la certeza que tuve a los 25 años fue que yo quiero vivir de la dirección, y para vivir de la dirección he ido entendiendo que no solamente tengo que hacer las obras que parten de mí o que abarcan mi mundo, sino también tengo que entrar al lugar de considerar lo que es un trabajo, y desde ese lugar que empecé hace 7 años a aceptar trabajos o ideas de otras personas, o proyectos de teatro, de centros culturales, e ir resolviendo como un trabajo, básicamente, eso. Bueno, yendo al ensayo, para mí el ensayo es la preparación para algo, y para mí el ensayo no es solamente el trabajo con el elenco, yo defino la puesta en escena como un conjunto de materiales con la misma importancia en pos de un objetivo y un punto de vista, por lo tanto, creo que la obra la compone el diseño, la compone la composición musical, la compone la asistencia y dirección, la compone la producción, la componen muchas, muchas personas que trabajan, los realizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que el proceso de creación de la obra, hay distintos tipos de ensayos, primero es un ensayo solo, como director, es decir, esta es la idea que tengo a partir del material que voy a hacer, después viene un ensayo con el diseño, que solamente nos juntamos con diseño, después otro ensayo solamente con la música, otro ensayo después con la asistente de dirección, otro ensayo con la... Y así voy distintos tipos de ensayos, e ir resolviendo, primero con el equipo creador, para llegar al trabajo de ensayo con el elenco, lo más preparado posible con una propuesta, para plantear que no sea una imposición, por supuesto, sino que es el punto de partida, para entrar a dialogar con el elenco. Pero trato, a veces me resulta y a veces no, de no llegar al primer ensayo, ¡ay, chiquillos, qué hacemos! Trato de yo dar el primer puntapié siempre. Creo que eso para mí es muy importante. Otra cosa que es vital para mí en el ensayo, es un objetivo por ensayo. Yo no trato de resolver la obra en un ensayo, no trato de resolver 10 escenas en un ensayo, sino que yo abogo mucho a la planificación. Yo sé en cuántos ensayos voy a tratar de hacer la obra, y para eso les voy dando números. Este ensayo trabajo de acá a acá, este ensayo hago esto, este ensayo hago otra cosa. A veces me ha pasado que resolvemos el ensayo, o el objetivo que yo tenía en el ensayo, mucho antes de la hora de término del ensayo, y nos tendremos que ir para la casa. No es que ahí yo se me ocurra otra cosa que hacer. Nos vamos, si finalmente trabajamos con ese objetivo. Eso para mí es súper importante. Para mí, por ejemplo, siento también que en el trabajo con el elenco, yo entiendo que cada persona es distinta, por lo tanto, a cada persona, actriz o actor, tengo que tratarlo de una forma distinta, y tengo que encontrar como director la manera de poder sacarle el mejor rendimiento a esa persona. Desde ese lugar, yo no creo que todas las personas sean iguales, ni todos los actores o actrices sean iguales, y que tenga yo que tratarlos de la misma forma. Yo creo que a veces hay personas que uno tiene que llamarle la atención en público, o mostrarle, mira, por ahí no está funcionando, porque le funciona. Entonces, yo creo que el estudio es tener la capacidad de entender a las personas que tú estás trabajando para el proceso de ensayo. Hay otras que tenés que llamarlo afuera, hay otras que tenés que conversarlo en grupo, y yo creo que ahí he ido conociendo la forma de ir resolviendo cada trabajo distinto a partir de las personas con que estoy trabajando. Yo he trabajado con amigos, he trabajado con personas que nunca he visto en mi vida, y creo que esos son diferentes lugares que me parecen muy interesantes, ¿cachai? Cuando también me pasa que también hay un objetivo detrás. Cuando yo empecé a dirigir y dirigí la oficina, por ejemplo, yo ahí lo que quería hacer era despreciar al teatro. Y mi objetivo era despreciar al teatro porque sentía que esa historia de la oficina de huérfanos, que era una central de inteligencia que operó en el gobierno de Patricio Elwin, y que desbarató al Frente Periodista de Manuel Rodríguez con las mismas armas de la Dina y la CNI, tenía la rabia del ciudadano Jesús Quieta tenía que plasmarse en esa obra. Y lo que hice fue hacer a partir de mi estudio de periodismo un informe especial donde me fui al Congreso, entrevisté a políticos y mostraba todo eso. Y el elenco lo que hacía era el nexo de toda esa información. Entonces, claro, básicamente no tenía ninguna preocupación por el arte. Pero, por ejemplo, en todo se limita al deseo de vivir eternamente, que la Cata Saavedra fue mi asistente de dirección y trabajamos juntos, el trabajo era distinto. Y nosotros queríamos que la plástica y la composición de ese universo, de esa historia, de esa profesora que se había asociado en Guara, porque la ministra de Educación de Michelle Bachelet había negado la deuda histórica de profesores, teníamos que plasmar ese universo. Entonces, lo primero que hicimos ahí con la Cata fue decir, ya, ¿qué queremos hacer? Y en el fondo es traer ese mundo y lo primero que hacemos es construir la escenografía antes de ensayar con la Roxana. Y construimos la escenografía, conseguimos los recursos, nos fuimos a una sala donde tuvimos cuatro meses una escenografía para nosotros y la Roxana nunca ensayó en otro espacio que no fuera esa escenografía. Pero porque sentíamos también que el objetivo de la dirección era lo mejor para esa obra. en el último trabajo que me invitaron del Teatro Comercial a dirigir La Verdad en San Ginés yo tenía el objetivo de no caer en lo que yo criticaba del Teatro Comercial y que finalmente eran esos decorados horrorosos a mi juicio y lo que hago es tratar de luchar contra la producción para decir yo quiero que esta obra sean los actores los que sostengan y haya una silla y dos micrófonos y una pelea gigante porque finalmente estaba traicionando el lenguaje pero finalmente resultó y a mi juicio funcionó. Entonces a eso voy cada obra para mí es un desafío de trabajo distinto y trato de de ir resolviendo resolviendo esas cosas ¿cachai? No sé si se me va algo de todo lo que tenía notado acá pero eso por mientras. Pero está muy bien está muy bien o sea porque nos diste una cantidad de cosas y quiero hacerte una pregunta que suba al tiro antes de empezar a abrir el ensayo cuando tú dices el ensayo se termina cuando se cumple un objetivo ese objetivo el cumplimiento del objetivo lo decides solo tú con tu asistente o no no por ejemplo yo tuve la oportunidad de dirigir hace dos años al Alejandro Goich en una obra se llamaba Cuestión del Principio y Alejandro es un actor que a mí me fascinó yo no lo conocía en que él siempre ensayaba 100 o sea en el fondo nunca nunca marcó una cosa que yo busco ¿cachai? y siempre toma las decisiones presentes y nunca marcó nunca marcó nunca marcó y la hacía entonces llegaba era el ensayo de las 7 a 10 y era las 9 y él estaba muy cansado entonces de repente me decía Jesús no doy más decía ok vámonos para la casa ¿cachai? porque en el fondo tampoco voy a sobreexplotar porque en el fondo no es como sobreentrenar a alguien ¿cachai? finalmente lo que yo quiero es que es súper importante para mí que yo le doy la libertad a las actrices y a los actores de que ellos tengan el control en la función yo no yo no quiero que ellos si quieran hacer algo que sea distinto para mí que lo hagan lo que pasa que yo confío mucho en el trabajo de mesa entonces como trabajo con buenas actrices y buenos actores ese trabajo ese trabajo de mesa ellos van a saber tomar la decisión correcta pero yo necesito que esa decisión pase por ellos y que no repliquen algo una indicación hecha en un ensayo si no sé pues yo siempre doy el ejemplo de la botella tengo tres formas de pasarte la botella si tú tienes sed yo tengo que elegir una de esas la que me nazca pero tengo que estructurar ese trabajo en el proceso de ensayo también ok ok genial oye mira estamos abiertos ya a las preguntas porque hay mucha gente que quiere preguntarle cosas perdón usted estaba levantando la mano Ana Luis porque quiere decir algo por favor no no está bien está bien ya ok aquí tenemos nosotros en las preguntas quiero ir con con el Seba Vila y con Flavia Radrigan que han estado revisando el chat por favor tiene la palabra Flavia y después vamos con el Seba prenda su micrófono Flavia por favor Flavia es una de las integrantes de este colectivo encuentramiento lo que no encuentra es el micrófono ahora ya está bien ahora está prendido está bien el Diego Olivares oye tenía una pregunta bastante interesante para Juan Pablo que fue la primera pregunta dale igual le rogaría le rogaría que nos escribieran las preguntas porque aquí estamos atentísimos a las preguntas que es distinto a un ánimo a un que bacán todos han dicho que son bacanes que son espectaculares que son grandes pero eso es un hurra la pregunta del Diego es para Juan Pablo de Diego ¿cuáles serían esas preguntas primordiales que se pierden al ensayar en esos espacios un tanto burgueses? wow sabías que te leía no ser Juan Pablo tiene la palabra sí quizás la frase preguntas primordiales es un poco desafortunada como en el sentido de que cerraría la cuestión a que hay como un tipo de teatro no más y como en ese sentido estoy muy de acuerdo con la ANI ojalá muchos tipos de teatro como eso me un poco no sé si está funcionando sí perdón no creo en un solo tipo de teatro como yo creo que a eso que iba es como voy a intentar explicarlo rápido es que mi impresión es que cuando se tiene mucha plata mucho poder realmente uno empieza a preocuparse de otras cosas y en ese sentido a mí las obras que me gustaría hacer las obras que me gustan son obras que como que me desajustan que me interpelan y que de alguna manera siento que intentan como desmantelar ciertos valores dominantes hegemónicos ya sean estéticos políticos sociales y eso creo que puede ocurrir en una obra de cualquier tipo de formato puede ser una ópera puede ser una obra realista puede ser una performance pero como quizás me refiero con esas me refiero con las preguntas primordiales me refiero como a un teatro que funciona como operaciones de desajuste eso que te interpela te 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 incomoda y es pero es difícil también creo que es difícil por eso digo que es desafortunado como que es difícil exigirle tanto al teatro como que uno dice que sea entretenido que sea político y en realidad uno hace las obras que puede nomás con lo que tiene y me parece que eso está bien como pero a lo que voy es como las esas obras que a mí me desajustan son las que me gustaría hacer como que hay una frase de Müller de Genev Müller que me gusta mucho que habla de habla del teatro como laboratorio de la fantasía social como que eso eso siempre yo lo tengo muy en mente como es un espacio ahí bueno Jesús todos hablan como un poco de la infancia la esa también como es un espacio en que se pueden soñar mundos nuevos también es un poco utópico eso pero pero es súper real entonces quizás no sé en todo lo que dije creo que a eso me refería con las preguntas primordiales ok gracias gracias Juan Pablo volvemos con Flavia por favor yo quería leer que están llegando mensajes muy muy bonito de Moto G7 Plus que dice no estoy ligada al teatro soy directora de una escuela pero creo que lo que Jesús plantea me hace pleno sentido en mi labor desde el contar y conocer a todos hasta los propósitos claros la mirada amplia en que todo y todo son parte del ensayo y del fin común los actores la escenografía el espacio me encantó escucharlo ese hombre Jesús gracias Flavia usted se queda con los elogios no va a don Jesús muchas gracias por favor Seba Vila por favor Hola 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 a todos cómo están qué rico tenerlos aquí en este encuentramiento hay una pregunta de Matías Vargas para Analuz Ormazábal dice si pudiera ahondar y explicar un poco más el concepto de formato ok Analuz Bueno ahora estamos todos y todas en un formato que es el Zoom y esto tiene ciertas leyes hay cosas que deja afuera tiene una una política cierto hay una política de la visualidad del 2D y esto es un formato que podríamos analizar profundamente y podríamos hacer una obra pero pensándolo no no asumiéndolo esa es como mi un poco mi crítica quizás los formatos tienen reglas y esas reglas responden a ideología y a política el formato del teatro también tiene su política el formato del teatro de texto o de la danza una conferencia también tiene su política yo hice un magíster en Londres y eran puros hombres en todas las clases haciendo conferencias por eso yo fui reactiva e hice una obra de una mujer haciendo una conferencia en español todo esto ingleses con subtítulos que tenían faltas de ortografía en inglés y era en el fondo devolverles su formato a la que yo estaba expuesta todo el tiempo como alumna de otro lugar aceptada ahí y también viendo que no había mujeres en ese lugar entonces el formato para mí y el formato también del sistema político en el que estamos de nuestra manera de votar son puros formatos son puros sistemas y para mí ese es un lugar que he entendido que tiene mucho potencial político y como decía Juan Pablo estoy de acuerdo quizás para mí en el teatro me gusta pensar en más mundos posibles más posibilidades más que solo criticar es qué podemos hacer también cómo podemos apropiarnos de los formatos y pensar un formato de una carta que no tiene nada de ingenuo pensar en todos los formatos que ocupamos en nuestras prácticas diarias creo que para mí me da sentido me moviliza estamos ahora encerrados encerradas nuestros cuerpos están padeciendo algo que seguramente cuando salgamos va a cambiar nuestras maneras de hacer no porque vamos a ser los expertos en internet sino porque el cuerpo está dentro de este nuevo formato y algo nos va a pasar después de esta acumulación entonces como pensar los sistemas en los que estamos finalmente eso para mí sería pensar el formato muchas gracias Ana Luz tenemos otra pregunta para ti el tiro para que no apagues tu micrófono Flavia Flavia aprenda el micrófono Flavia aprenda el micrófono ah ya yo igual estoy leyendo que es para ella ser una rebelde disciplinada del teatro en un país donde se lucha para tener cultura a ver cuál es la pregunta que te he pensado porque hay varias pero entonces Flavia ha escogido una alguna dale aclaro una que estaba antes que te explicaras por favor un poquito más en el antimétodo cómo se puede llegar a ensayar o explicarle a un actor que no es una metodología común que aprendió en la escuela es como ella quería saber mira si tú sales de la escuela y llega a tus manos y tú vas a decir no yo soy el antimétodo entonces como darle vuelta a la cara al pobre cabro que sale de cuarto y le vas a presentar otro mundo otra información lo vas a integrar a otros formatos ¿me entiendes? en el que él vive pero no se ha dado cuenta que los conoce y forman parte de su vida entonces ellos querían que explicara un poco eso cómo le explicas lo que es lo que denominas el antimétodo es que yo teníamos esta cosa de ser compañía y que todas las salas te dicen cuál es tu compañía y era como no sé no sé si creo en las compañías entonces el antimétodo como una práctica que hacemos no que somos que hacemos para mí me liberó harto y yo leí esa palabra en unos textos de pedagogía una pedagogía que era desde el antimétodo que era del ensayo y el error y el error era el lugar donde uno aprendía entonces para mí eso es como que resumiría eso como la prueba la prueba y el error y eso nos va diseñando los caminos y son todos distintos como decía el resto de mis colegas es probar sobre un tema un asunto y equivocarse y darle tiempo a que las cosas entran en el cuerpo yo cuando dirijo dejo dos horas de improvisación en que yo no me meto no digo no porque entiendo que lo primero va a ser que sea riquio y luego van a empezar a aparecer cosas entonces dejar tiempo para la prueba de todas las partes de la mía también claro ok gracias una pregunta súper interesante para los cuatro solo para que la piensen para los cuatro es cómo trabaja la frustración ah buena buena antes de ir allá a esa pregunta quiero saludar a otra visita ilustre está María Elena de Oliveira Carvalho está presente en este foro también ella es directora de la escuela UNIAC de la escuela de teatro y comunicación escénica UNIAC así que bienvenida María Elena veo a alguien más si alguien porque en este minuto no veo a toda la gente que está pero bienvenida y bienvenidos todos los que han llegado últimamente nosotros estamos transmitiendo esto también en directo vía Instagram y quien está a cargo de allí de esa transmisión estamos súper organizados como ustedes pueden ver es el profesor Gonzalo Pinto Gonzalo usted tiene la palabra para ver qué está pasando en Instagram me escucho bien si muy bien hola oye saludar a toda la gente que nos está siguiendo por Instagram que han seguido dicen que son tremendos invitados tengo varios comentarios que voy a ir dando la Marcia Jim dice que destaca lo del antimeto ya que los actores no están preparados para no aparecer que es muy interesante todo lo que plantea la analuz Marcia Jim dice que es muy importante dirigir a un elenco sabiendo que todos son personas diferentes un objetivo por ensayo es lo mejor una planificación para la que hablaba aquí no quiero dejar a nadie afuera dice Natalia Teatro Soledad y esto es una pregunta que le quiere hacer yo se la voy a destinar a la querida Elsa Poblete dice ¿se van a sumar al buque de las obras online ¿qué piensas Elsa de este formato? te la dejo ahí voy a dar las preguntas para darle el paso a ustedes ¿ya? y lo último que otro comentario más que para la analuz que es un un nombre muy raro pollo pollillo no sé muy raro yo no sé leer esa cosa pregunta dice Ana Luz al escribir ¿cómo puede él identificar cuándo un personaje es suficiente o queda solamente como un personaje relleno cuando está escribiendo una obra ¿ya? esas preguntas y de verdad mucha gente nos está siguiendo también por Instagram estamos abriendo estas redes cariño a todos los que nos están siguiendo y muchas gracias a los tremendos invitados me silencio muy bien gracias quiero partir con el cita para que nos conteste la pregunta que hizo Gonzalo Pinto y luego vamos a ir con los otros vamos a ver el tema de la frustración Jesús Urgeta ese va contigo por favor tiene la palabra Elsa Poblete bueno esta esta respuesta que el pie no creo que la tengan que la tengamos aún porque es justamente el laboratorio obligado el que nos han nos han lanzado y sin embargo yo en mi bueno el teatro es un arte vivo y su existencia responde a través de los siglos a que se produce la la relación física frente a frente ¿no? con el ser humano que no se compara con nada y como es un rito que las personas eligen especialmente para ir a entender a comprender el mundo para ir a comprenderse a sí mismo es vital esa esa presencia viva sin embargo yo creo que yo a mí me gusta cualquier formato ¿no? lo dramático cualquiera y creo que hoy día es un precioso desafío oportunidad de inventar algo que tenga que ver con la dramatización en este formato sin duda lo encuentro valioso ¿para qué vamos a mencionar lo que ya sabemos que la gente se ha quedado pueden tener millones de pesos cuatro casas una en la playa otra en el desierto otra en la montaña y otra en la nieve pero la gente no saca nada con tener todo eso ni tener cuatro camaros afuera ¿no? porque no puede salir porque tiene que estar ahí ¿y qué le queda? pues el arte la entretención a través del arte básicamente entonces nosotros tenemos que estar en el tiempo y ponernos con esto también que no es el registro de una obra de teatro estría sirve para mandarla a un festival que no sé qué a menos que sea una obra de teatro filmada que eso es otro cuento ¿no? que también es una posibilidad pero este formato ofrece oportunidades de inventar que nosotros como artistas debemos tomarlo y y no frustrarnos ya que le va a tocar hablar de frustración sino que cada cada posibilidad que tenemos por delante sea por resistencia o sea por favorable por favorable a uno hay que tomarla hay que tomarla y salir para adelante así como como las guaguas se las arreglan solas para salir y nacer digamos como cada uno progresivo hay que renacer muchas veces y como decía Pepe Donoso hay que inventarse todos los días no solo para poder sobrevivir sino para que sigamos viviendo de este arte nuestro que es tan fascinante muchas gracias Alcita notable respuesta gracias y vamos con Jesús Urqueta después que Ana Luz conteste la pregunta que había dejado pendiente Flavia Jesús el tema de la frustración por favor yo para mí el error es una posibilidad entonces como que siento que es una posibilidad de aprendizaje como que yo al menos lo personal no tomo el error como algo negativo por lo tanto la frustración no va mucho conmigo también debe ser porque la controlé a mí me fue muy mal en el colegio yo repetí varias veces entonces como que me pasa que claro como que ya como que conviví con eso y jugué al arco entonces también me pasa que la frustración desde chico es algo como que lo aprendí a superar desde ese lugar yo lo que puedo opinar es básicamente claro que la veo como una posibilidad más que un error o una mochila que uno tiene que dar a cuesta no le tengan miedo al error y no se frustren a veces hay hay cosas que tampoco es tan importante dentro de lo importante que es el trabajo que estamos haciendo una frustración en el ensayo quizá se puede ver como una mejora porque tenía la posibilidad de volver a ensayar al otro día o dos días después un error o una frustración en la temporada quizá puede ser más terrible ahora siento que hay que hay que convivir con eso con eso porque es parte del trabajo ok perfecto Flavia por favor recuérdenos a Ana Luz y a todos nosotros que estamos en el chat cuál es la pregunta que le habían hecho a Ana Luz por favor habla su micrófono recuerde que tenemos los micrófonos apagados así que siempre hay que abrirlo ahora sí la pregunta de la frustración era para los cuatro y ella contestó lo que era el antimétodo ya tenemos otra para Ana Luz yo tenía una pregunta para Ana Luz a ver por favor era al momento de escribir cómo puede identificar cuando son personajes suficientes y cuando hay alguno que queda solamente como de relleno mira la pregunta rara pero pero es una preguntaza Ana Luz igual la entiendo la entiendo porque cuando uno trabaja con un grupo y a veces no tenés texto no querés que alguien solamente vaya y toque el timbre y se vaya porque está contigo entonces yo siento que uno uno tiene que hacer que funcione uno tiene que potenciar el talento el deseo el goce de cada persona que está ahí porque por algo estamos todos ahí entonces no no me permito que haya relleno lo que me ha pasado es que a veces no sé si estamos haciendo ópera y hay gente que canta pésimo buscamos una manera en que eso se vuelva un comentario sobre la ópera aparte que siempre fue así sabíamos que iba a pasar nos pasó en ópera por ejemplo que hay una bailarina que le dijimos no vas a cantar vas a bailar ballet y ahí ella hizo su comentario desde la disciplina del ballet sobre la ópera y sobre la tradición clásica entonces creo que hay que acomodarse y ni siquiera es un acomode es como lo que hay que hacer cuando trabajas en colectivo entonces como no es un no es un examen de hecho ni para mí exámenes de actuación lo hago creo que hay que valorar a cada cada persona que está ahí y darle su espacio y eso es un trabajo colectivo no es tampoco paternalista sino que si estamos ahí vamos a hacer y aparte que por algo uno pensó esa idea con toda esta gente o sea todos tenemos algo que hacer y decir entonces en ese sentido como que no no es de esa manera en la cual yo lo abordo eso ok muy bien muy bien oye tenemos una cantidad de preguntas impresionantes nosotros dijimos que íbamos a tener una hora y media lo dijimos muy al principio a lo mejor muchos que entraron después no lo estaban tanto pero vamos a tratar de cerrar a la hora y media para que no se haga extenso y para que todos puedan cerrar con un gran final tiene la palabra el Seba Vila por favor mira hay una pregunta hay una proposición del profesor y actor Álvaro Papul y dice debiéramos explicar a una persona que no es parte del mundo teatral ¿qué podríamos decir del sentido profundo de la finalidad del ensayo? me parece interesante la pregunta bueno esa se la vamos a dar a Juan Pablo Juan Pablo es toda suya la dirigida pregunta esencialista mira quizá en este contexto como es una pregunta súper interesante porque escuchaba el otro día o leía al Seba Pérez de la revista Hiedra que creo que tuiteaba o hacía algo respecto como que las personas no sé porque en general que consumen Netflix no las personas pero puede pasar que como que la gente crea que las series se producen por generación espontánea no sé como que el arte se produce por generación espontánea y se va llenando como un catálogo de cosas y surge y surge y surge de la nada en ese sentido el ensayo es el es el carne de la obra de teatro el lugar donde se crea donde surge sin ensayo no existe no existe teatro el teatro no surge de la nada no sé a menos que hagamos comedia del arte y tengamos como no sé como ciertos parámetros super claros y definidos pero el ensayo es el momento previo a la obra de teatro y el teatro no existe sin esa instancia algo tan básico y tan concreto como eso ok perfecto así de simple tiene la palabra quiero pasarle la palabra a otro de los integrantes no a los que han hablado de este colectivo de encontramiento teatral quiero que Carlos Morales que ha estado ahí en las estadísticas mirando todo lo demás nos 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 refresque algunas preguntas que han llegado por el chat Carlos atenti atenti abra su micrófono Carlitos y le y le escuchamos hola hola ¿cómo están? sí mira hay una pregunta que dice para cada uno de los invitados pero puedo responder quizás uno de todos para ellos ¿qué es lo que debería estudiar el actor en cada ensayo? ¿cuál creen que es el objetivo el objeto estudio del actor en cada ensayo? se me pregunta Benjamín Cortés ¿cuál es el objeto del estudio en cada ensayo? ¿hay alguien que quiera contestar eso? ¿o se la asigno a el cita? por favor ¿tendría la gentileza de contestar esa pregunta? ¿sí? sí sí bueno depende como como actriz por cierto que en mi caso creo que todos ¿no? nos ponemos lo sepamos o no una una meta diaria en este ensayo voy a lograr esta comodidad en esto en este ensayo voy a lograr encontrar esto otro pero básicamente el ensayo existe por las preguntas que los artistas nos hacemos entonces va avanzando a punta a punta de preguntas ¿no? y de la fuerza contraria nosotros tenemos varios privilegios la gente de teatro y es que uno de esos privilegios es que por cierto la equivocación el retroceso hace parte de de la creación por lo tanto eso ni hablarlo ni tocarlo porque es parte para todos de la creación y lo otro es que trabajamos con la fuerza contraria siempre cuando estamos en el escenario cuando estamos viven en el chat una pregunta que decía algo de las artes marciales ¿qué relación veían con? y bueno justamente eso es un elemento es una estética y una poética y una filosofía y una política absolutamente inherente al teatro el trabajar con la fuerza contraria desde lo corporal hasta lo intelectual hasta el proyecto en todos los planos ¿no? y no sé si estoy respondiendo lo que preguntan me parece que sí me parece que sí muy bien me gustaría aportar algo sí pues por favor Jesús yo encuentro que y a la luz también si necesita decir algo sí creo que es muy interesante la pregunta y siento que así como hablábamos de que el director tiene la responsabilidad de ir planteando de ir planteando y descubriendo a cada actriz y cada actor encuentro que el objetivo también de las actrices y los actores es ir resolviendo la propuesta de dirección creo que un poco ellos tienen que tener la capacidad para mí de entender para dónde quieres llevar tú la obra y desde ese lugar creo que el objeto de estudio tiene que ser tiene que ir ligado a lo que la dirección quiere entonces en el fondo ese orden que yo planteaba de decirte ya vamos a ver esta parte vamos es casi decirle equipo el miércoles ensayamos desde la página si es un texto de la página 4 hasta la 7 si es el si es otro tipo puesta en escena ensayamos desde esta imagen hasta esta imagen etcétera etcétera pero creo que ahí es la responsabilidad de cualquier trabajo que haga el actor sea entendiendo la propuesta y dirección creo que eso ok clarísimo clarísimo Flavia perdón sí desde el lado de la dirección también estaba hablando con Matrino pero desde el lado de la dirección efectivamente el director la directora debe tener la sensibilidad para tener su plan su programa de funcionamiento pero la sensibilidad para ir tanteando para ir sintiendo al equipo también qué va necesitando por dónde uno lo va llevando a que entienda esa propuesta y esa programación de avance que uno tiene ¿no? y por eso está bien uno llega a un ensayo sobre todo el director la directora debe llegar muy claros pero también muy dispuestos a la improvisación muy dispuestos a lo que se presenta ¿no? a lo que viene en ese sentido cada ensayo tiene su ¿cómo dicen? su bueno su afán su propio afán su afán eso su propio afán sí clarísimo clarísimo quiero le había dado la palabra a Flavia pero se lo voy a dar mejor a Seba Vila que tiene un abra su micrófono Seba lo estamos escuchando estamos oye hay una pregunta de Daniela Fuentealba que yo creo que está súper buena que habla de el uso del espacio para los directores y profesores ¿qué espacialidad les gusta trabajar? ¿una espacialidad vacía o una espacialidad parafernálica? Alopato Torres pone con todo respeto Muy bien partamos con Ana Luz por favor Quería responder a una pregunta de arriba la voy a hacer corta decía ¿por qué esto de ser rebelde con la disciplina en un país que lucha por tener cultura? y yo creo yo creo que la cultura es un derecho humano yo creo que no hay que pensarla como un privilegio hay que pensarla como un derecho humano entonces en ese sentido hacer teatro de todas las maneras de la forma más diversa es un deber es lo que hay que hacer hay que acomodarse hay que luchar porque sea un derecho humano y sobre el espacio depende de la obra espacio vacío bacán rococó increíble depende de la pregunta uno pasa por etapas por lo menos yo no creo en una manera sí creo que me importa las actrices los actores que se hagan cosas entonces que estén esas condiciones pero la estética o la solución vendrá por la pregunta eso estupendo gracias le voy a dar la palabra a Álvaro Álvaro ¿dónde estás Álvaro? ahí está Álvaro Pizarro usted háblenos de este colectivo encuentramiento y de nuestra porque como vamos cerrando tenemos que pasar ciertos avisos por favor tiene la palabra Álvaro bueno primero saludarlas y saludarlos a nuestro invitado gracias es un privilegio para nosotros tenerlos también a quienes pudieron asistir a través de nuestras dos plataformas comentarles que este colectivo nace a partir de un grupo de docentes que realizamos clases en una escuela y en varias y sentíamos la necesidad en estos tiempos de pandemia de poder seguir al menos conversando y reflexionando haciéndonos estas preguntas compartiendo la información entonces decidimos concretar este grupo lo llamamos encuentramiento la idea es poder abarcar diferentes temáticas en relación a la arte escénica tenemos pensado en un futuro invitar a diseñadores al área técnica a la danza a la performance en fin hay un montón ahí todos sabemos de aristas súper interesantes para conversar así que importante quienes deseen nos sigan a través del instagram que es arroba encuentramiento y súper importante consultas sugerencias sensaciones lo que quieran compartirnos también está habilitado un correo electrónico es encuentramiento arroba gmail punto com y agradecer y también sería bueno Roberto antes de que tú cierres que podamos levantar nuestros cartelitos también creo que un mensaje importante en estos tiempos hay mucha gente que quiere hacer proselitismo usando nuestra plataforma está absolutamente permitido así que ahí están ahí están muchos cartelitos están al aire en este minuto quiero agradecer a Elsa Poblete a Ana Luz Ormazábal quiero agradecer mucho a Juan Pablo Troncoso y también agradecer a Jesús Urqueta quiero decir que somos privilegiados en muchos aspectos no solo porque hacemos teatro sino porque tenemos la suerte de encontrarnos y conocer a personas como ustedes cuatro que han tenido la gentileza de venir a provocarnos en la conversación de hoy y a dejarnos llenos de preguntas y llenos de respuestas también en muchos aspectos y decir que este teatro que es infinito este teatro que está lleno de posibilidades está representado muy bien por cada uno de ustedes y sus quehaceres gracias el cita de nuevo gracias Ana Luz gracias Jesús y gracias Juan Pablo quiero para cerrar definitivamente que abramos los micrófonos y le demos un aplauso a nuestros invitados e invitadas por favor abran sus micrófonos y que se escuche el aplauso de todos los chicos gracias la pestaña la pestaña extraña gracias gracias Conectivo Zoológico gracias 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 a todos para todos gracias Buenas Cabres muchas gracias por todo Gracias, muchas gracias Mejor panorama de viernes Mejor panorama de viernes Y que sea más seguido Encuentramiento Arroba Gmail, ahí queremos Recibir todos sus mensajes, todas sus Sugerencias Encuentramiento arroba Gmail punto com Vénganse Con todo Gracias Gracias a todos y a todos por venir Gracias, gracias, muchas gracias Nos extrañamos Nos extrañamos mucho Amanda, chao, Bárbara Vladimir, Alexandra Chao, gracias Chao, gracias Nos vemos Atrévete Tavia Tavia Ignacia, Jesús Lucas, Colette Oh, por bien Ayán Seba Pastén Muchacho, abrazo Vladimir Bueno, Vladimir, por cierto Ananda Carlán Ananda, saludos Saludos Y a todos El abrazo más grande Del mundo Para ustedes Gracias por estar aquí Estaba Gonzalo Despidiéndose También de los Muchos Muchos Que tuvimos En En Instagram En realidad Esto ha sido Un exitazo Gracias a la presencia De todas Y de todos ustedes Evelyn Desde Desde Chiloé La veo ahí Querida Nos encantan Los encuentramientos Nos encantan Mira No queremos adelantar nada Pero tenemos que hacer algo Para el día del teatro Ya se nos va a ocurrir Y se los vamos a comunicar Atención a las Atención a las Redes sociales Atención Nos encantan Preparemos Preparemos Y mandaron Muchos cariños Del Instagram A mí se me quedó El brazo así Colgando Estaba en un momento Diego Saludazo Altyazı